¡Muy buenas gente! ¿Cómo estáis? En esta ocasión jugamos a Ebenezer and the Invisible World Traducido al español, Ebenezer, que es el nombre del protagonista, y el mundo invisible Ya que nuestro personaje tiene el poder de ver a los fantasmas, los cuales se van a unir a nosotros Para poder salvar al pueblo del mal de los ricos Ya que los ricos tienen una empresa que está destruyendo todo lo que viene siendo la ciudad Que está bajo sus pies, ellos viven como en un castillo, una especie de mansión gigante Estamos en una época dentro de lo que vendría siendo Londres Y en la época mítica donde los niños están cogiendo frío en la calle, vendiendo periódicos Hombres tirados por ahí sin ropa, mujeres haciendo trabajos que no deberían hacer Y bueno, cosas así Y bueno, pues el juego cuenta de que nosotros somos este personaje llamado Ebenezer Tiene la ayuda de bastantes personajes, entre ellos como dije, fantasmas Que vamos a ir descubriendo a lo largo de la historia Y tenemos que luchar contra estos ricos que están en el poder Destruyendo todo lo que viene siendo el pueblo o la ciudad a sus anchas Porque son ricos Y bueno, esto es una especie de pequeño resumen, ¿vale? Y bueno, pues el juego lo traigo gracias a Strike Que fueron quienes me han enviado una clave del título Así que vamos a jugar Yo ya he estado probando el juego, he estado jugándolo Y la verdad que me ha gustado muchísimo Como está, porque tiene unos gráficos muy buenos de dibujo animado Y luego el combate es bastante entretenido, está bien Tenemos un botón de esquive que sería para poder ir hacia atrás en el momento en el que nos atacan Tenemos el botón de salto para saltar por encima de los enemigos E incluso saltar por encima de las cosas que nos puedan llegar a lanzar Y podemos atacar incluso con fantasmas Que al principio no pueden, pero luego nos dan como su... De alguna forma... Habilidad de ataque Por lo que podemos utilizarlos para poder eliminar a los enemigos Así que, dicho todo esto, vamos a darle a empezar Voy a cargar lo que viene siendo... A ver, porque no me ha cargado la partida No me ha guardado la partida, tío Qué raro Tenía una partida guardada Qué raro, tío Vale, voy a saltar esto Porque es lo que os digo del principio Tenía una partida guardada, pero creo que no se ha guardado bien Vale, esto lo voy a saltar todo porque ya sé cómo funciona Y es lo que os comentaba ahora Tenemos varias interacciones por el mapa Para poder andar con ellas Tenemos aquí al mayordomo Que nos dice que tengamos cuidado fuera y tal Esto sería lo que es la casa del personaje Aquí tenemos a otro que nos va a salir Que es como el mejor amigo del personaje Que nos va a contar un poco, pues, cómo funcionan ciertas cosas Entre ellas nos dice que nos enseña cómo funciona el mapa de la ciudad Esto lo voy a saltar porque ya lo he encontrado, ya lo sé Mirad, salimos ahora a lo que viene siendo la ciudad Esa casa de atrás es donde estábamos ahora Si le damos aquí podemos ver lo que viene siendo el mapa Tenemos la mansión de Ebenezer Que son estas tres salas de aquí Hemos salido de aquí y ahora estamos en el centro de la ciudad Aquí a la izquierda hay un camino Pero está bloqueado, está cerrado De momento no podemos avanzar por aquí Pero quiero enseñaroslo porque así de momento También lo desbloqueo yo para el mapa Tenemos esto que nos dice que es el hospital de Belda Pero de momento no podemos avanzar Me imagino que necesitaremos doble salto Para poder saltar y pasar al otro lado Pero lo que os digo, de momento no se puede Así que nada, lo que hay que hacer es ir hacia la derecha Que hay una huelga y hay un montón de gente Que está en plan huelga contra los ricos que os decía Y hay unos cuantos soldados Contra los que tenemos que ir luchando Por cierto, esto se rompe A veces dan cosas Monedas o incluso comida Para subir la vida del personaje Aquí tenemos a este niño El pequeño Tim Que nos dice que Bueno, nos da las gracias Por haberle ayudado durante todo el año Y que ahora está bastante bien Si os dais cuenta Está muy muy guapo Lo que son los gráficos Porque en las ventanas Podéis ver Cómo se ve a gente comiendo Y haciendo sus cosas dentro de las casas Que bueno, hay ventanas En las que se repiten Lo que es la misma imagen Pero realmente Lo que importa Y lo que te está intentando Ofrecer y detallar En el juego Está genial Me gusta muchísimo Mira aquí Me ha dado una monedita Que si la cogemos Nos aparece arriba a la izquierda Ahora tenemos una Tenía cero Ahora tenemos una Esto no sé si es nombre Tenemos aquí ciudadanos Que nos van hablando Nos dice En esta ciudad Hay mucha gente Que quiere trabajar Si no tienen ni un penique Cuanto tardarán en morir de hambre Ya ves Bueno, vamos a continuar Y aquí está Lo que viene siendo Esta huelga Y ahora el fantasma Nos dice Que hay un hombre Que va a sufrir Un ataque De otro personaje Que es enemigo Nos dice Que tenemos que ayudarlo En este caso Es este de aquí Vale Que va a sufrir El golpe De ese Mastodonte Que hay ahí Va a darle con la maza Y lo va a dejar cabo Durante unos segundos Y ahí es donde Tenemos que entrar nosotros Aquí nos dan la opción De que Con el A-B Podemos hacer el esquive Que era el que os decía antes Y ahora nos aparece Otro enemigo Contra el que no vamos a luchar Que es este de aquí Que la cosa es que se pira Y va a avisar a los jefes Para que sepan Que nosotros Estamos De alguna forma Interfiriendo En sus planes Así que Bueno, esto lo voy a saltar también Porque nos dice que Que no ha podido hacer nada Porque es un fantasma Pero ahora es cuando Nos da esta pequeña Opción De poder utilizarlo Para luchar contra los enemigos Nos indica Que la barra azul Es la barra Estamínica Por así decirlo Del uso Del fantasma Y ahora Utilizando la Y Pues podemos utilizar El fantasma Y como veis Se va gastando Lo que viene siendo La barrita de arriba A la izquierda Pero bueno Que realmente Ahora mismo No vamos a necesitar El fantasma Hay una chica Que nos va a lanzar Mantanas Más adelante Pero nada Se elimina fácil En el extremo este De la ciudad Se encuentra El antiguo hospital De Jonathan Veldam Siempre He tenido la sensación De que allí ocurría Algo extraño Pero nunca He podido demostrarlo En cualquier caso Ahora Es un lugar peligroso Debería mantenerse Alejado Por su propia seguridad Vale Ese es el lugar Donde ahora mismo No podemos acceder Pero si que vamos a poder Acceder más adelante Mira las moneditas Ahí estamos Y más moneditas ¡Uuuh! Eliminada por el fantasma Aquí nos dice El personaje este Que hay una sala Nos dice Si sigues avanzando Hacia la derecha Encontrarás una sala De guardado Allí podrás guardar Tu progreso Y recuperar salud Y espíritu Busca un cartel Con una pluma Todas las salas De guardado Tienen uno cerca Entonces Tenemos que encontrar Carteles como estos Que es para encontrar La sala de guardado Y si nos vamos aquí Y le damos hacia arriba Nos sale Que está guardando Pero antes He estado probando El juego ¿Vale? Como os dije Le he dado a guardar Y de alguna forma No ha guardado La partida No sé si esto Es que ha sido un bug Ha sido yo Que me he salido mucho Antes de que se guardara ¿O qué? Pero Yo le he dado a guardar Y no No lo ha Guardado correctamente Esperemos que ahora sí Porque pone Guardando No sé Bueno Espero Espero que esté Correcto De todas formas Vamos a seguir avanzando Hay una mujer Aquí arriba Nos están lanzando cosas Mirad Aquí hay un camino Pero no puedo subir Porque parece ser Que necesito Un doble salto A ver Que esas enemigas Parecieron que hay bastantes Por aquí Me encanta el tema De que podamos ver El fondo Con vida Haya gente Por ahí Y todo Está guapísimo Mira como prenden Las llamas De las lámparas Al romperlas ¿Esto qué es? A ver ¿Qué fantasmas es este? Tú Ebenezer Detente Un instante Junto a las llamas De mi lámpara ¿Cómo sabes mi nombre? Espíritu Sé mucho sobre la gente De Londres Y la mayoría Preferiría que no lo supiera Ah, sí Te recuerdo Farolero Se te daba bien Difundir rumores Por la ciudad Y estabas orgullosa De tus cotilleos Sí, lo estaba entonces Pero ya no He decidido He encendido mi llama Para captar tu atención Necesito tu ayuda Un periodista llamado Salvatore García Está escribiendo Un artículo Sobre el accidente En la fábrica Maltus Si se publica Arrojará luz Sobre las peligrosas Condiciones de trabajo Que hay en todo Londres Va a entregar su artículo Esta noche Pero temo Que pueda resultar Herido o lesionado Debido a los disturbios Que hay en las calles No hará falta Escolta alguna Tan solo necesito Que te asegures De que su camino Este bien iluminado La nieve Ha tapado Muchas de las farolas Por las que va a pasar Despejalas Y garantiza La iluminación Del camino Yo estoy encantado De dar Pero no resulto Una escolta Imponente Vale Ahora entiendo Porque las farolillas Estas Al romperlas Hacen llama Claro Porque es una especie De misión Que me imagino Que será ya Aplicado al juego Pero que lo han hecho Como misión Eso está guapo Vale Esas cajas No se rompen Ah que es El que las ilumina Vale Vale Hoy no he visto A Phoebe Me tiene preocupada Pues Oh otro fantasma Eh Yo a usted Lo conozco Es Ebenezer Scrooge Ese viejo rico Y agarrado Que les grita A los niños Que se ríen Demasiado fuerte Hizo llorar A mi amiga Si joven Me temo Que tienes razón Londres siempre Ha sido una ciudad Generosa En lo que a niños Risueños Se refiere Y en aquel momento Eso me resultaba Bastante molesto Me gustaría Hacer las paces ¿Está por aquí Tu amiga? Quiero disculparme Phoebe Está en apuros Se colonia un edificio Que hay más a la derecha Para buscar comida Pero no se dio cuenta De que lo había Ocupado La guardia De Malthus Ahora está atrapada Y tiene miedo ¿Puede ayudarla señor? Esta señora Tan simpática Marianne Puede llevarla A un sitio seguro Pero primero Hay que ayudar A Phoebe A salir del edificio Desde luego Que la ayudaré Encontraré a Phoebe Y la pondré a salvo Estas lucecitas Que hay por aquí No sé que serán Pero son como Unas lucecitas Fantasmales De estas Vale Creo que ya sé Lo que es Creo que hay algún Poder Que al activarlo Aparecen con plataformas Para poder subir arriba Porque si os dais cuenta Hay un cofre ahí arriba Y la única forma De subir Tiene sentido De que sería Como saltando Por una especie De plataformas Este juego Cada vez se pone Más interesante Y me gusta más Tío Porque tiene Aparte de los gráficos Que están guapísimos Y de la historia Que tiene Que no es que sea Una historia Muy increíble Pero Tío Esto es un mundo Sí No es que sea Lo más increíble Del mundo Pero eso De que vayas avanzando Y vayan habiendo Pequeños eventos En la historia Está guapísimo Me gustan muchísimo Estos juegos Son muy entretenidos Y la verdad Que para poder jugarlos Tanto en PC En consola Y sobre todo En la Steam D con Nintendo Switch Está genial Mirar aquí Hay otra vez Una iluminación De estas Y tiene Tiene toda la lógica De que me voy a encontrar Un fantasma Que va a ser Para eso Para poder saltar Por plataformas De esas Lo más seguro Me van a dar El poder de ello Vale Tenemos aquí Un amigo de ellos El combate También está muy chulo Vale Puertas cerradas El esquivo está bien Das al esquivo Y vas hacia atrás Pero yo creo que El esquivo Debería ser opcional Hacia delante Y hacia atrás Estaría bastante guapo Poder elegir A donde quieres hacerlo Porque por ejemplo En carrera Si le das el esquivo Te vas hacia atrás Estaría guapo Poder hacerlo Hacia delante Para ir más rápido Es una opción Que yo Que yo hubiera puesto En el juego En plan Para poder hacerlo Un poquito más Más Fluido Yo creo Pero bueno Que tal y como está Está guapísimo Y seguramente Que los poderes Que vamos obteniendo De los fantasmas Pues nos van a dar Mejoras Para poder hacer Todas estas cosillas A ver Ah Achis Achis Vale Estás tornudando Ahí va Espero que la guardia De Malthus No me haya oído Estornudar Te llamas Phoebe Por casualidad No conocerás A un muchacho Llamado Buster Ay pobre Buster Era mi mejor amigo Mi madre decía Que Buster y yo Nos casaríamos Cuando fuéramos mayores No te preocupes Pequeña Te ayudaré A salir de aquí Marianne Está cerca Y puede llevar A Phoebe A un lugar seguro Hay una palanca Justo encima De su cabeza Que sirve Para abrir esta puerta Puedo ayudarle A subir Para activarla Ah mira Pulsa A Más El joystick Para Vale vale Ahí viene la Marianne Y se llevará Phoebe Phoebe ¿Estás bien? Esta casa es peligrosa Tengo que llevarte A un lugar seguro Si estoy bien Me alegro de verte Marianne Vámonos Por favor Tengo miedo Y ahí se va Gracias por encontrar A Phoebe Cuando vivía Era mi mejor amiga Gracias a ti Y a Marianne Ahora está a salvo Te acompañaré En tu aventura Edeniser Y ahora tenemos Estos globitos Que nos van a servir Para poder salir De un sitio a otro Que por cierto Aquí no sé que habrá Pero Por aquí creo que es Para avanzar En la historia Y claro Yo ahora mismo Lo que quiero es Uh Que guapo Tío No sabía que hacía Eso el personaje A ver Se agarra con el bastón Chaval Que guapo Pensaba que no Vaya Y aparecemos en esta puerta Ok Perfecto Perfecto Vamos a ver Si puedo Me han entrado A la manzana Muy lejos De mujer Moneditas 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 Supongo que serán Para comprar pociones Vida Etcétera Más adelante No sé No sé que estoy haciendo Pero me sería como algo Un sonido Al calcar un botón Mira aquí está Fibi ha decidido Venirse a vivir Con nosotros Al orfanato Que alegría A ver Artemisa Artemisa Se ha añadido al inventario A ver Aquí tenemos el equipo Que es Para el tema de las armas Los espíritus Etcétera Luego tenemos Espíritus infantiles Que eso no tengo ni idea De que será Los espíritus normales Son Los fantasmas Que nos ayudan Pero en este caso Esto de aquí No tengo ni idea De para que será Igual son espíritus infantiles Que nos van a ayudar Como el niño este Que nos da La habilidad De poder utilizar Esos globos Luego tenemos Las reliquias familiares Que hay un montonazo De ellas No sé cómo se conseguirán Supongo que avanzando Las encontraremos Por ahí escondidas Luego tenemos Los objetos En este caso Tengo el hervido frío Pavo Y vallas rojas Y luego tenemos aquí Lo que son las misiones Tenemos esto Que ya está completado Este de aquí Que nos dice Misión del farolero Tercera farola Despejada Vale Tenemos que despejar La tercera parte Y luego la misión principal Estrofa 2 Completa Más pasos Para seguir obteniendo Información Sobre el mundo invisible Usa el poder fantasma De Buster Bailey Para continuar Al observatorio De Londres Vale O sea Esto sería Hacia la derecha Porque a la izquierda No puedo ir De momento Los enemigos Son un poco Complicados De De eliminar Vale El fantasma La verdad Que ayuda bastante ¿Qué es esto? Se me ha pegado Al cuerpo Como Una lapa A ver Vamos a usar Esto Para curarnos Ya está Despejado La verdad Que tiene bastantes Caminos Esto Y al final Pues no sabes A dónde Te puede llegar Llevar cada camino Pero bueno Mira Aquí hay un baúl Que me da moneditas Aquí a la izquierda No sé qué hay Un muñeco de nieve Un hombre Que no sé qué Nada Bienvenido Albazar errante Y zona de comidas De Jasper Que soy yo Le ofrezco un emporio De curiosidades Deléitese Con alimentos deliciosos Y objetos raros De todo el mundo Puedo encontrar alimentos En una página Y objetos raros En otra Asegúrense De aprovisionarse Antes de continuar Su viaje Vale Para esto Nos sirven Las monedas Y luego el equipo Pues será Para cambiar Lo que es la ropa ¿No? Con estos guantes Los enemigos Tienen una probabilidad De 10% De soltar Objetos de salud Tela de De Adair 15% De golpe crítico Al usar Un fantasma de ataque Este aumenta El daño Del bastón Buah Pero son mil monedas No tengo tantas Corona de oro De Isang Aumenta el daño Del fantasma de ataque En función de la cantidad De monedas Que tengas Colgante De Dimitra La salud La salud La salud se recupera Con el tiempo Este sí que es interesante Y cabeza de lobo Gran aumento Del espíritu obtenido Al golpear A los enemigos Un aumento Del espíritu Obtenido Perfecto No tengo dinero suficiente Así que lo siento Pero no te puedo comprar nada Y por aquí A dónde nos lleva Porque esto Nos está llevando A muchos sitios Los cuales Desconozco ahora mismo Ah, que nos habla Ahí estás Musa No sé por qué A veces te marchas Volando No veo ningún espectro Ratonil Ni conejil Es un pájaro precioso ¿Pájaro? Un pájaro es un ser Que come lombrices Y maíz del suelo Él es un halcón Y se llama Musa Por Musa Por Mansa Musa El hombre más rico De la historia Exacto Le encantaba acumular Oro, joyas Y demás cosas lujosas En ese sentido Yo lo veía Como una especie De modelo a seguir Me encantaba tener Cosas De todo tipo Y muy caras Yo también solía Al sentirme así Aunque ahora que lo pienso Las posesiones No me brindan Tanta felicidad Por desgracia Cuando se convierten En la única razón De nuestra existencia Casi no dejan espacio Para todo lo demás No me extraña Que acabase Atada Por estas cadenas Así no puedo hacer nada Así es Podemos ayudar a los demás Con lo que tenemos Pero solo en vida Debo hacer lo que pueda Por ahí corre gente Que tiene muy pocas cosas Tal vez pueda Hacer que algunas de mis cosas Sean suyas ¿Cómo se llamaría eso? Caridad Entrega Generosidad Han subastado Todas mis cosas Se las han llevado Príncipes y princesas De todo el mundo Lo único Que se ha quedado Aquí en Londres Es El que una vez Fue mi vestido favorito El más hermoso De toda la ciudad Se lo vendieron De oferta A un mercader ambulante En la zona este De la ciudad Vi a una pobre chiquilla Que deambulaba Ojeando las tiendas De vestidos Admirando aquellas Preciosidades Pero no tenía Ni un penique Para comprárselos Puedes ir a buscar A ese mercader ambulante Y comprarle Mi hermoso vestido Se llama Jasper Y puede dárselo Después A esa pobre muchacha Cuanto lo apreciaría Es un gesto Verdaderamente noble Le compraré Ese vestido Tan hermoso A Jasper El mercader ambulante Para que la pobre chiquilla Pueda quedárselo Misión secundaria Misión de la halconera Vale Ya sabemos que por aquí Llegamos a un sitio Que hay fin Que era algo que quería Descubrir Porque es que claro Hay tantos caminos Que luego dices A ver ¿Por dónde ¿Por dónde voy, tío? Es este, ¿no, Jasper? A ver ¿Qué tienes? Esto es comida Y luego equipamiento Pero no veo el vestido Que... Ah Debe ser esto No sé Ah, no Es este, vale Vestido de hermosa Lucina Vale, vale Pues ya sabemos Dónde está Este hombre Luego por aquí arriba No sé lo que hay ¿Esto qué es? No lo sé Una campana No sé lo que significa La campana Lo siento Pero tiene que encontrar Otra estación Antes de entrar A este tren Ah, vale Que esto es una estación De tren Pero de momento No podemos avanzar Por aquí He quedado con un amigo Pero llego demasiado pronto Mi reloj de bolsillo No da bien la hora No, no se engancha con el bastón No, no se engancha con el bastón Creo que estos bichos Tendrán O energía Fantasmal O vida No, no lo tengo muy claro todavía Pero algo hacen Porque se te agarran Y no te sueltan Mierda Mierda Pobre yo Que no tengo más conmigo Pues esto me lleva A una puerta A una puerta Que está bloqueada A ver cómo se abre esto Igual necesito un poder Fantasmal también Para abrir eso O igual la chica Halconera Me lo abre A ver por aquí Que hay Me llamo Casimir Si quieres aumentar Su capacidad de salud Puedo ayudarle Si encuentra Los objetos raros Que busco Vuelva cuando haya encontrado Más objetos Vale Arena de Woody Bueno señores Pues vamos a dejarlo Por aquí Al lado de este señorito Espero que os haya gustado Este juego Está muy guapo Si te gusta Este tipo de juegos La verdad Que están muy bien Así que Los recomiendo Si eres muy fan De este tipo De títulos Y te encantan Porque este te va a gustar Bastante Y además Es que tiene muchísimas cosas De hecho El mapa No lo he visto Hasta Desde el principio Hasta ahora Pero mirad Todo lo que hemos recorrido Ya tengo El tema para subir nivel El tema de la estación De tren El punto de guardado Que para llegar Al punto de guardado Tendría que bajar Por aquí Voy a ir al punto de guardado Para guardar allí Y así No perder lo que he conseguido Creo que voy bien ¿No? No voy bien Nada bien Por aquí no se va Por aquí no se va Al punto de guardado Bajamos Bajamos Y llegamos Sí vale Tengo que ir Todo corriendo Por aquí Que creo que es donde Estaba la mujer Con la niña Al menos las cosas Vuelven a reaparecer Por lo tanto Las monedas Las vamos a conseguir Bastante sencillamente Voy a guardar varias veces Por si acaso No va a ser Que no me lo guarde Y nada Espero que os haya gustado Este pequeño gameplay Como os digo Y si es así Ya sabéis Dad like Comentar Suscribiros Compartid Y nos vemos En un próximo vídeo Un saludito Y hasta la próxima Adiós